sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de alimentación favorito no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderte de ningún vídeo el mango es una fruta deliciosa y jugosa que no sólo es sabrosa sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud aquí tienes algunos de los beneficios del mango nutrientes esenciales el mango es rico en nutrientes esenciales como la vitamina c vitamina a vitamina e vitamina k y diversas vitaminas del complejo b también es una buena fuente de minerales como el potasio magnesio y manganeso antioxidantes el mango contiene antioxidantes como los polifenoles que ayudan a proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo y los radicales libres estos antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer fortalece el sistema inmunológico debido a su alto contenido de vitamina c el mango puede fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a prevenir resfriados y otras enfermedades infecciosas mejora la salud digestiva el mango contiene enzimas digestivas que pueden ayudar a promover una digestión saludable también es rico en fibra lo que favorece la regularidad intestinal y previene problemas como el estreñimiento salud ocular el mango es una buena fuente de vitamina a y antioxidantes como los carotenoides que son beneficiosos para la salud ocular pueden ayudar a proteger los ojos contra la degeneración macular y mantener una visión saludable promueve la salud cardiovascular los antioxidantes y las fibras presentes en el mango pueden ayudar a reducir el colesterol ldl colesterol malo y mantener el corazón saludable también se ha demostrado que el mango ayuda a regular la presión arterial debido a su contenido de potasio hidratación el mango tiene un alto contenido de agua lo que lo convierte en una fruta hidratante y refrescante especialmente durante los meses de verano recuerda que como con cualquier alimento es importante consumir el mango con moderación como parte de una dieta equilibrada y variada espero el vídeo les haya gustado y no olviden suscribirse para no perderte de ninguno de los siguientes vídeos